Entre dos cucharadas, dos cucharadas y media. Hoy está ayer de empanadas. Después, la semana pasada, mostramos cómo hacer la masa. Hoy mostramos el relleno. Dos cucharadas. Si es muy chica la masa, entre una cucharada. ¿Sabías que vamos a hacer del otro lado o solo de un lado ese? De un otro lado. Ahí te vamos a cargar entre dos cucharadas. Ahí, chicos. Cargala, cargala un poquito más. ¿Ves que diré cómo? Bueno, le doy una más. ¿La más? Sí, sí. Parece una empanadas familial. Ahora la vamos cerrando ahí. Vamos a hacer. Claro. Vamos a mostrar. La vamos cerrando. Ok. ¿Tienes más que sea raro después? Ay, puta. Ah, pero hay otra bien. Hay otra bien. Hay otra bien. Ah, pero tú habías dicho de no poner mucho harina. Ah, pero tú habías dicho de no poner mucho harina. Ah, la, 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 la. Quelle es belle. Y yo puedo hacer de las inscripciones también. Sí, sí, sí. Super. Yo voy a escribir. De las inscripciones de sinónimos de este que... Sí. Sí. ¡Como, coño! No hay otra bien. No hay otra bien. No hay otra bien. No hay otra bien. Total. Y vas a perder, vas a perder todo el rechino. Bueno, es una manera de cerrar por el primero, pero nosotros vamos a te mostrar otro. Hay una persona que hace una sonrisa con empanadas. Parece que se ha noto por la semana próxima. Muy bien, muy bien. Eso no se va a abrir. Eso es lo más importante. Ok chicos, volvemos por aquí. ¿Qué vamos a hacer? No, muy bien. Para hacer cinco... Ok, ahora cerramos. Te piques de la otra parte. Te piques de la otra parte. Te piques. Te piques de la. Y después, te piques de la otra parte. Te piques de la otra parte. Está bien. Muy bien. Pero eso normalmente se hace con una mano y la otra mano, tienes empanadas en la mano. Tengo. Tengo, el beso de vino es mejor. Tengo, el beso de vino es mejor. Tengo, la carne se va a ir. Tengo un poquito de pastal. Tengo un poco de pastal. Tengo un poco de pastal. Tengo un poco de pastal. Y ahora, proba de hacer la misma cosa pero lo guardas en tu mano. C'est duro. Hace la que no entiende de la castellana. Está bien. Para una primera vez no está malo. ¿No, Ana? ¿No? ¿Vo le vien, no? ¿El rechino con papas y huevos? No, no, yo también he encontrado la list. No, 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 no. ¿Viste que se escapa oz, esto? ¿Como es el final? Es demasiado fino. Por eso que dijimos que se podía hacer tres y vos estiraste a cinco. Entonces tenéis la respuesta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No se pierde. 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 ¿Cómo está? Sí, espectacular. Sí, espectacular. Ah, ¿viste qué? ¿Vale? No se pierde. No se pierde. No se pierde. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No se pierde. ¿Vale? ¿Vale? No, no, nos pierdes ya. No, no. No, está bien. No, 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 no. ¡Vamos a cocinar un frito! ¿Cómo es el frito? No, vamos los fríos Y después eso se va acompañar de una copa de vino de la casa El vino patero que hacemos El vino patero Sí Eso va hacer la tarea del cocinero, de cocinar más tiempo, más grandes y menos tiempo Ok, perfecto, lindo la tarea de hoy Bueno, ¿qué hacemos en el resto del rechino? Lo comemos Lo comemos A ti, a ti Listo, c'est fini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!